Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. El miembro del Secretariado Político Nacional del Partido Patria para Todos, Vladimir Miro, señaló que la organización política le está exigiendo al Consejo Nacional Electoral que les aclare la condición de la tolda de cara al proceso de renovación. El miembro tiene que ver con todo el procedimiento que se dio previo a la decisión del CNE de convocar a la renovación de los partidos políticos. Patria para Todos solicitó al CNE definiera, de acuerdo a lo que establece el artículo 26 y 27 de la ley de partidos y organizaciones con fines políticos, decirle, decirnos cuáles son las organizaciones que están vigentes, que están legales y cuáles están sancionadas, cuáles están clausuradas o en su defecto, como determina la ley, cuáles están ya eliminadas. A partir del proceso electoral del año 2010, sin embargo, a los partidos del gran polo patriótico, a Patria para Todos, se les consideró la votación del último evento electoral nacional que fueron las elecciones de Asamblea Nacional pasada. De que estamos obligados por la ley a ir al proceso de renovación. Estamos claros en ese sentido de que es un mandato del TCJ. Nosotros estamos en condiciones de abordar la renovación de la organización, pero antes de ello, exigimos como organización política, como organización con fines políticos, se aclaren los términos que nos han lesionado desde el punto de vista de la participación. Nosotros no insistimos tanto en las fechas como en el elemento que tiene que ver con cuáles partidos, dentro de este grupo de partidos, tienen que renovarse y cuáles no. Los partidos políticos y las organizaciones, en el caso nuestro de la Constitución, habla de organizaciones con fines políticos y de participación. Si nos definimos entre la existencia de ser de la democracia entre los partidos políticos, la permanencia y participación de los partidos políticos y los procesos electorales. Por su parte, el Partido Avanzada Progresista anunció su participación en el proceso de validación anunciado por el Consejo Nacional Electoral. El Partido Avanzada Progresista anunció su participación en las próximas validaciones de organizaciones políticas, asegurando que a nivel nacional se mantienen distribuidos y organizados. El Partido Avanzada Progresista tomó la decisión de participar en el proceso de validación de los partidos políticos anunciado por el CNE. Para el entendido de todos, Avanzada Progresista, que es una organización política que nace en Lara, que nace en la región, pues hoy cuenta con su estructura en todos los estados del país y en función de ese trabajo organizativo que se ha hecho, tomamos la decisión de participar en el proceso de validación que anuncia el CNE. Nosotros estamos listos para participar en el proceso de validación y en función de eso estamos desplegados a nivel de todo el país, de todo el estado Lara. El gobernador del estado comienza una gira en función de garantizar la validación de su organización política. Hoy estará en los estados Trujillo y Mérida. Mañana estará en Táchira y así sucesivamente va a recorrer alrededor de 15 estados, que son los estados que Avanzada Progresista ha priorizado para su validación. En el caso de que se cumplan con las medidas mínimas necesarias para garantizar la participación de la gente, pues nosotros seguiremos adelante con el proceso de validación y estaríamos el día sábado 19, sábado 18 y domingo 19 validando nuestra organización política. Aquí tenemos entendido de que habrán puntos en los nueve municipios del estado y en función de ello ya nuestra militancia, nuestras organizaciones políticas y los comités de validación partidista pues ya están listos para afrontar el tema de la validación. Pero creemos que es un riesgo, es un peligro abandonar el tema de la validación de las organizaciones políticas y permitir que el gobierno anule de manera definitiva a los partidos. Hay muchos que creen que hay que aferrarse a la tarjeta de la mesa de la unidad y nosotros creemos que por supuesto en el marco de la unidad esa tarjeta nos ha dado resultados muy importantes como los últimos del 2015, pero no podemos perder de vista que ya el mismo gobierno intentó ante el TSJ un recurso para anular la tarjeta de la mesa de la unidad. Mal podríamos quedarnos sin tarjeta de la unidad y sin partidos políticos para enfrentarnos a un gobierno sin escrúpulos. Destacaron que hasta la fecha no conocen con exactitud cuáles serán las normativas del Consejo Nacional Electoral, sin embargo aseguraron que en los nueve municipios del estado Lara se mantendrán distribuidos este próximo 18 y 19 de febrero, quien reporta María Ángel Colmenares. El alcalde del municipio Palavecino, José Barreras, señaló que existe una precariedad de los servicios públicos en la entidad. Aseguró que se encuentra trabajando en beneficio del municipio. El alcalde del municipio Palavecino, José Barreras, se refirió a diferentes problemáticas que mantiene la entidad. Destacó que como mandatario se encuentra trabajando en la mejora de los servicios públicos, seguridad y aseo urbano. Hay problemas de agua en todo el país, hay problemas eléctricos en todo el país, hay un problema grave de inseguridad producto de la anomia social y la ingobernabilidad en la que estamos a nivel nacional y por supuesto también hay problemas de aseo urbano. En el caso de la aseo urbano, que de todo lo que hemos mencionado es el que corresponde al municipio. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por mejorarlo y de hecho se ha mejorado. La semana pasada tuvimos algunos inconvenientes porque hubo una paralización de camiones volteo que nos atrasó un poco la ruta. Sin embargo, ya para esta semana ya hemos retomado nuevamente la frecuencia de las rutas, vamos a hacer unos operativos especiales para normalizarlo porque se puede normalizar. En el tema del agua, nosotros lo primero que hicimos a principio de año fue reunirnos con Hidrolara en una mesa de trabajo para nosotros poder darle respuesta en lo inmediato, una cantidad de situaciones que tenemos en Palavecino, algunas más graves, otras menos graves, como por ejemplo el caso de la Mendera en el cual ya estamos trabajando. En el caso de seguridad, este mismo sábado hicimos unas mesas de trabajo con la policía, pero yo quiero recordar a la gente que la única que tiene competencia de seguridad no es la policía. Nosotros no tenemos policía municipal, pero la policía de Lara tiene que ser apoyada también por la Guardia Nacional y tiene que ser apoyada por la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué es lo que pasa? Que por razones políticas e ideológicas y la locura que hay en este momento a nivel de gobierno nacional y del asunto social y político, bueno, yo creo que hay poca coordinación entre la Policía del Estado, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Ahora en Palavecino todos tienen competencia en materia de seguridad. Nosotros nos reunimos con la Policía del Estado Lara, ya se han activado una serie de estrategias en el municipio que sin duda alguna yo considero que todavía son insuficientes, pero necesitamos el apoyo de la Guardia y de la Policía Nacional Bolivariana. Entre otros puntos, apoyó la decisión tomada por avanzada progresista en validarse como partido político ante el Consejo Nacional Electoral. Quien reporta para ustedes es María Ángel Colmenares. En otras informaciones, Estado eliminará situación de calle de niños en Barquisimeto. Un total de 23 instituciones del Estado venezolano iniciaron la tarde de este lunes un abordaje a niños, niñas y adolescentes en situación de calle en Barquisimeto, la capital de Lara en el centro occidente del país. Este abordaje es liderado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, IDENA. La actividad se cumple en la intersección de las avenidas Venezuela con Argimiro Bracamonte. A esta hora nosotros ingresamos al portal noticias24.com. Saab es inmoral y criminal que derechos humanos sean utilizados para hacer política contra Estados. Usar los derechos humanos para hacer política y atacar a países soberanos es una práctica inmoral y criminal que debe ser rechazada. Expreso este martes el defensor del pueblo, Tarek William Saab. En otras informaciones, Michael Flynn renunció a su cargo de consejero de seguridad nacional de Trump. La Casa Blanca informó este lunes que Michael Flynn renunció a su cargo de consejero de seguridad nacional del presidente Donald Trump en medio de una creciente polémica sobre sus contactos en Moscú. En otras informaciones, recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario. El vicepresidente de la República, Tarek Elayzami, se pronuncia a través de su cuenta en la red social Twitter en referencia a las sanciones recibidas por Estados Unidos e indicó, recibo esta miserable e infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario. En otras informaciones destacadas, Cesta OPEP subió 24 centavos para el cierre del lunes y se ubicó en 53.47 dólares el barril. A esta hora hacemos una pausa, en breve más noticias no se aparten.